¿Qué es la cancha de la comunidad? de las escuelas, de los clubes deportivos, de las diferentes selecciones del departamento para eso vamos a contar con un operador para que pueda tener un buen uso y el escenario se pueda tener siempre de las mejores condiciones como hoy el doctor Luis Alberto Monsalvo la estará entregando Las dimensiones de las características de la cancha, es una cancha sintética ¿Se puede prestar para eventos deportivos con la reglamentación deportiva? Sí, claro, esta es una cancha que cumple con las especificaciones, con el reglamento del fútbol las canchas de fútbol tienen unas medidas mínimas, unas medidas máximas esta se encuentra dentro de los parámetros normales o reglamentarios y sin duda aquí se puede desarrollar un campeonato de cualquier índole